Vamos a ver esa cumbia, vamos a dedicarse a la bellísima, festejada, a Vimae, Casillo, Vega, para sus papás, para Freddy Casillo, para Elia, Vega, sí señor, saludamos a la Marina, para Paola, Vega, sí señor, para los paridos de sonidos, para Selmo, Ramos y esposa, para Fabiola, Casillo, ya lo dio, americana, vamos a bailar, se te enseña más, si se supone que yo te olvidé, vamos a bailar lo nuevo de lo nuevo, y me he quejado que mi soledad, vamos a bailar el carnaval, y no se hay otra boca que te besa, si todavía ciego en tu cabeza, quiero saber si con otro está todo, que llore, que llore, que llore, si se supone que yo te olvidé, si lo de nosotros ya descansa, chico, 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 ch Venga, bueno, bueno Venga, vamos, bueno Escucha que bonito suena Se llama el garba Y siempre llega Tarde pero llega, mamacita Venga, como dice Que pende la lucha Oye, que bonito el cielo y el sabor Venga, ¿qué dice? Sal, 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 sal Y siempre con el alma Para no ser texto a Dios que me desarma Vamos a ir a la descarga Yo con el karma Venga, ¿qué dice? Todo se paga Todo se paga Venga, chucha, chucha Vamos a ir a la descarga Para no ser texto a Dios que me desarma Debe negociarlo con el karma Que me dijo todo se paga Venga, le sigo ahí el sabor, ¿qué dice? Si se paga Y aquí te voy a comentar, voy a pedirle que me dejará Por mi verdad me perdonará Porque siento que me desamparás Y tú eres porque me desamparás Con los pasitos chingales Si siento que lo quieras ¿Qué? ¿Sabes qué? Pues así Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desalma Traté de negociarlo con él Vamos a ver, sí señor Y me dijo todo Me ha reventado las pinzas ahora Que todo sepa La cámara que se hizo grabando todo Pa' no sentir tu adiós que me desalma Traté de negociarlo con el carro Ella ve cómo se llama papi Y me dijo todo no se paga Todo no se paga Se llama el carro La cámara que se llama papi Se van a borrar Se van a borrar Se van a borrar Por la cámara que se llama papi ¡Para la cámara que se llama papi Satán, con saud La sentencia Y yo con la cámara que se llama papi Ayer nos vemos en el quere building Se mente en el todo Todo confirmado La cámara que se llama papi Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no ser texto a Dios que me desarma No sé de negociarlo con el karma Y me dijo todo se paga Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no ser texto a Dios que me desarma No sé de negociarlo con el alma Para no ser texto a Dios que me desarma Para no ser texto a Dios que me desarma Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no ser texto a Dios que me desarma No sé de negociarlo con el karma Yo por el contrario casi pierdo el alma Para no ser texto a Dios que me desarma No sé de negociarlo con el karma Y eso se llama el karma Y me dijo todo se paga Todo se paga No sé de negociarlo con el karma Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore, que llore No sé de negociarlo con el karma Que llore, que llore, que llore Que llore ese video Ya se va Ya se va Y ya se va Ya se va Ya se va Gracias.